y ah no 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 Se hagan su teléfono o su gebú. Ya se la haga el nuestro abril en la sala de la fecha. No tenemos nada que ver. ¿Eres el juego de los padres? No, no. ¿Está bien? Ya bien, sí. ¿Estás bien lo que hablas? ¿Eres el juego de los padres? No hay que ver en casa. He estado sin los edos. Entonces, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! No te ha pedido. ¿No te ha pedido mi situación? ¿Si, si? Es que no uno se levanta, no me lo escapa, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dicen? No, no, yo no lo escribo. ¿Estamos diciendo qué? Ya sabes, ya nunca se hizo, así, al día que teasserán. No, te interrumpen. Ya sabes, ¿a quien nos dijo a nadie? ¿Qué parecía? ¿En qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Ayes, sí? ¿Porzó el viejo? ¿Porzó, porzó? Amén. ¿Qué es el dinero? ¿Qué? ¡Qué es el dinero! Un dinero. Es un dinero. ¿Qué es el dinero? ¡Exhalo! Es un dinero. No hay dinero. ¿Qué es eso? Yo les dijería a un mundo, Yo les dijería a casa y no lo daría. Yo los dijería a casa. No, dos deje. ¿Tienes que ver? ¡Encuno! Es este dinero, ¡cupe de un ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Vamos! ¡Date! ¡ahlá! ¿Probí expertos y Poor's? ¿C Rollad? ¿ voy a protestar en Japanese? ¡No, a nadie! ¿No? ¿No lo hacen micro entonces? ¿Cómo Kiran形, y Japón? Yo sé qué es el dinero. ¿Cuántos padresoraundo han imalich hasta! ¡Date bout 40 años! ¿Pero que aquí tengo minasanan que estás? ¡Kiaja, ti godos tancio! No tenias. No tengo más señoras, ¿qué te cuándo hiciste? Lo veo mucho más que me ha hecho. ¿Hablas bien? ¿No te cuándo... No ya me ha sentido. Dice que te llaman... ¿Eso sigue? Muy bueno. Me ha pasado muy bien. Ya sabes, no me ha pasado. Mira, te me llaman del scripts. No se puro. Se me llaman chica. No te llaman. Bueno, no te llaman. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? No, 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 no. No, no hay nada que tenga dinero. No hay nada que te llaman. ¿Qué pasa? ¿No te cuándo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el poder? ¿No sabe? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de la vida? ¿No te apues das? ¿No te districto? ¿No te叫? ¿No te llamas? ¿Te llamas? ¿Qué te llamas? ¿No te llamas? y 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